...internacional, Telcán, una lectura extra-regional desde Europa, Asia y América Latina. Esta mesa está conformada, como ya se mencionaba, con la visión, la lectura que se hace desde Europa y tenemos aquí entonces exponentes que después leeré sus currículum vitae. Desde España, desde el Reino Unido y desde Alemania. Entonces, vamos a seguir el orden propuesto en la mesa y vamos a darle la palabra inicialmente al doctor Jordi Baccaria. El doctor Baccaria es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Es director general del Barcelona Center for International Affairs, el CIDOF, desde junio de 2013. Así mismo es director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica desde marzo de 2009. Ha sido coordinador del Programa de Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona en México, miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Universitario de Estudios Europeos en Barcelona y director del mismo instituto por un periodo de 10 años. Así como codirector europeo del Instituto de Estudios de la Integración Europea en el ITAM. Cuenta con un postdoctorado en el Center for Study of Public Choice en George Mason University. Fue profesor invitado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Shambuk University de Corea y profesor invitado en ITAM. Autor de varias publicaciones, artículos y libros sobre integración europea, innovación tecnológica, economía mediterránea, remesas y relaciones Unión Europea y América Latina. Le damos la palabra. Muchas gracias. Agradezco a CISAN y a la UNAM esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Porque por el tiempo que he estado en México, para mí México es mi casa. Entonces, evidentemente, no me siento ni extraño y sobre todo ni extranjero. Y esto desde el primer día creo que es muy importante. Voy a dar una visión en este tiempo que me corresponde de Europa visto desde España, pero sin dejar también el contexto europeo. Había un cómico español que falleció, que no era Gila, que decía que cuando yo nací mi mamá no estaba en casa, había salido. Todo ello, cuando se gestaba y se negociaba el Telecán, yo no estaba en Europa, estaba en Estados Unidos. Y por lo tanto, me costó luego entender por qué a veces Europa había sido poco sensible, poco atenta al tema del Telecán. Y aquí intentaré dar algunas explicaciones. Pero para empezar, como hablamos de libre comercio y estamos ahí con muchos alumnos, pondremos una pregunta de examen. Abraham Lincoln dijo, no sé economía, pero si compro un abrigo importado, el dinero se va y el abrigo se queda. Si compro un abrigo producido en mi país, se queda el dinero y el abrigo. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte de esa afirmación es correcta? Ya doy la respuesta. Para mí, solo las tres primeras palabras son correctas. No sé economía. Entonces, digo esto porque, claro, estamos hablando del Telecán, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la dificultad que tienen los países, sobre todo los países de América Latina, en incorporarse en esa lógica de libre comercio. Bueno, pues Abraham Lincoln tenía esa visión en su época, cosa que, evidentemente, la visión de Estados Unidos no es exactamente la misma, aunque veremos con algunas diferencias en mi presentación. El Telecán y su influencia, y sobre todo su influencia en el mundo, su influencia en Europa. El mundo y el fin de la Guerra Fría impulsa el Telecán, es decir, de hecho, había iniciado ya el proceso de caída de las economías y de los sistemas políticos de Europa del Este. El Telecán es la respuesta de América al Acta Única Europea, como algunos investigadores han dicho. El Acta Única Europea supone, desde la mitad de los 80, el nuevo modelo de integración europea basado que nos llevaría al mercado interior europeo, es decir, de una integración económica muy elevada. Otra pregunta es, ¿se ha prestado poco interés o ha prestado poco interés Europa al Telecán, y siendo por ello a veces bastante desconocido en algunos ambientes, incluso académicos de Europa? Y la otra pregunta es, ¿si los muchos, como veremos, TLCs que hay en Europa, se han inspirado en el Telecán o no, o han surgido desde la propia Unión Europea? ¿Por qué quizá Europa estuvo un poco distraída, un poco fuera de la concentración, en el momento en que se negoció y se estaba produciendo el Telecán? Había acontecimientos políticos en ese momento, en el periodo 90-94, la propia unificación de Alemania, la guerra en la antigua Yugoslavia, la recuperación de la democracia también en América Latina, el desmoronamiento del bloque soviético, y también el tema de cómo incorporar a los países y economías del este a la Unión Europea. Entonces, también la comunidad europea estaba en el debate, sí, profundizar o ampliar, debate que ha seguido y sigue estando en la mesa. Pero también, y hablando de España, en estos momentos de España, que recientemente, en esos momentos había entrado años antes en la comunidad europea, concretamente en el año 1986, veía con el desmoronamiento de las economías del este, con la unificación alemana, cómo estaba perdiendo las inversiones que esperaba que llegasen de Alemania, que las inversiones alemanes se dirigían hacia el este, España perdía esa oportunidad, y al mismo tiempo trataba de diseñar y influir también desde España hacia la Unión Europea una visión más acorde con lo que le interesaba España, que era, por supuesto, América Latina, pero también países tradicionalmente del ámbito mediterráneo más bajo la órbita francesa y en algunos casos del Reino Unido. Por lo tanto, la posición española no solo no está concentrada en lo que está sucediendo en América del Norte con el Telecán, sino que además tiene preocupación por lo que está sucediendo en su propio país respecto a la apertura hacia el este y la pérdida de inversiones que esto le supone. Bien, acontecimientos económicos, aquí se ve muy chiquito porque hay muchos acontecimientos económicos, pero para que vean, pues, el mismo acuerdo del espacio económico europeo entre la comunidad europea y lo que es todavía la Asociación Europea de Libre Comercio, que fue en mayo del año 92, el hundimiento también en septiembre del año 92 del mecanismo o tipo de cambio del sistema monetario europeo, junto con la incertidumbre y los preparativos para iniciar en ese momento la Unión Económica y Monetaria, las negociaciones, algunos decían secretas, si fuesen secretas no se sabrían, en todo caso, pues, entre Alemania y Francia, en el cual había la unificación alemana y la contrapartida de tener una moneda única en la Unión Europea, que fue el euro, el mismo Tratado de Mastic, en el 92, rechazado en un primer referéndum por Dinamarca, es decir, que vetaba la posibilidad de tener ese Tratado de Mastic, también completar ese mercado interior europeo, el mismo informe en Sutherland, tenía 38 recomendaciones que la Comisión Europea tenía que seguir para avanzar en ese mercado único europeo, y en el plano multilateral, pues, las negociaciones de la Ronda Uruguay y del GATT, que obligarían también importantes cambios en la misma política guerraria común, todavía estamos en ello, en algunos aspectos, y que iban a concluir con el acuerdo de Marrakech. También la preparación del acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Mercosur en el año 95, y que entra en vigor en el 99, y también la preparación de la Asociación Euro-Mediterránea, que es un conjunto de acuerdos de libre comercio que firma la Unión Europea con países del Mediterráneo. Como pueden ver, muchos elementos sobre la mesa negociando la Unión Europea como para que estuviese distraída de lo que estaba aconteciendo, y sobre todo distraída en los ámbitos académicos, obviamente, más concentrados a veces, lo digo como profesor, parte de mis tareas han sido de integración económica, más concentrados en lo que sucedía en Europa y en su entorno, que en lo que sucedía en América. Cuando avanzaba, pues, esta negociación del Telecán, los nuevos países del sur, los nuevos miembros, Portugal y España, pues, también contemplaban esta capacidad de escasa respuesta hacia las inversiones hacia el este, y también se iniciaba esta idea de una asociación estratégica bi-regional de la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, con América Latina. Los efectos también del Telecán en la relación de la Unión Europea-América-Latina, hay unos efectos directos, obviamente hay una reacción relativamente rápida de negociación de un acuerdo de la Unión Europea con México, el acuerdo de asociación política y cooperación, que va más allá de un simple acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de libre comercio más un acuerdo político y también de cooperación, y también, años más adelante, el acuerdo de asociación estratégica de la Unión Europea con Brasil. No hay un acuerdo de libre comercio, pero obviamente forma parte de esos acuerdos políticos. Podrían ser efectos también directos de la relación Unión Europea-América-Latina debido al Telecán. Y otros efectos quizá más indirectos, como señala Wolf Gravendorf, pues, tras esos diez años, los primeros diez años del Tratado del Telecán, se produce en América Latina una fragmentación de lo regional, y no solo como una realidad económica. Ahí también el liderazgo de Brasil, pues, según Gravendorf cuenta mucho, y también los efectos de la integración económica de México con Estados Unidos han contribuido a esta creciente identidad también sudamericana que busca un contrapeso al Tratado Telecánico. Visto desde España, hay siempre ese argumento clásico que a mí no me gusta mucho, que es el del puente. Digo, no me gusta mucho el ejemplo de puente. Pueden ser importantes, obviamente, no digo que no lo sean, pero hay que ver la calidad de los puentes. En ingeniería sabemos que puentes muy antiguos han resistido siglos y luego viene una riada y se llevan los puentes por delante. ¿Cómo puede ser? Pues, no cuidaste bien los cimientos del puente y, obviamente, resistió siglos, pero no resistió las últimas lluvias. O puentes nuevos que la única manera, a pesar de todos los cálculos ingenieros, que siempre están muy bien hechos, la única manera de checarlos es empíricamente cargando el peso del puente en su máximo nivel con camiones con carga y si el puente aguanta es que el puente es bueno. Entonces, evidentemente, el tema de los puentes siempre es muy empírico y no hay que generalizarlo. Pero España siempre ha visto esta posición de puentes y también en México. En el año 90, el Senado de la República en México ve estas relaciones de México con España que pueden ser aprovechadas para trazar estos lazos comerciales también con la Comunidad Europea que garanticen estos accesos estables a los productos mexicanos. Esto es en el año 90. Obviamente, el Tratado del Libre Comercio, junto con el Tratado también global, vendría diez años después. O visto desde España, del otro lado, y en este caso, esta afirmación es importante recordar que México se encuentra en las puertas del mercado de Estados Unidos el cual puede ser para las empresas españolas considerando la proximidad que se tiene y utilizando los canales de comercialización que han sido establecidos. Es decir, España viendo también en México esta puerta de entrada hacia Estados Unidos también, en este caso, diez años antes de que se firmase el Tratado del Libre Comercio en América del Norte. También, pues entonces, España se concentra en los países mediterráneos y también iniciaría, en esta época, su modelo de inversión hacia Estados Unidos, un modelo basado, del cual luego podríamos relacionarlo con las burbujas posteriores, pero de inversiones en finanzas y servicios hacia América Latina muy distinto del modelo industrial alemán o de los Países Bajos. Es decir, el mismo Banco Mundial, pues, cita el modelo español de inversiones en finanzas y servicios, básicamente, hacia América Latina en estos años 90, que será un modelo de éxito luego con grandes problemas, como el caso, pues, de Argentina, Repsol, para citar uno de tantos que podríamos citar. Y las diferencias de modelos entre el Telecán y la Unión Europea, siempre también puestos en cuestión, podríamos hablar de complejos mutuos de superioridad. ¿Cuál es el modelo mejor? Es decir, aquí no hay complejo de inferioridad. Aquí somos muy argentinos en esto. Es decir, aquí nuestro modelo es el mejor. Entonces, Europa ve en el modelo comunitario un modelo superior de integración económica y política y de ampliación. Y en Estados Unidos, el Telecán se ve como un modelo más simple, menos burocrático, ajeno a la integración política, por lo tanto, con gran capacidad de expansión. Y pondré tres citas académicas de estas visiones. La primera, pues, en honor a Robert Pastor, fallecido recientemente, además de un gran académico, casi casi el apóstol de América del Norte, que ha tratado más de trasladar el modelo de la Unión Europea a esta visión norteamericana. Pastor es muy claro, dice, el modelo de integración de América del Norte es distinto al de Europa porque respeta más al mercado y confía menos en la burocracia. Bueno, no voy a discutir la opinión de Pasto, la verdad que no pude replicar, pero como esto lo publicamos en Foreign Affairs Latinoamérica, evidentemente lo acepto. Sí, aunque evidentemente no se puede decir que, sí se puede decir que confía en la burocracia, pero no menos en el mercado. Es decir, el mercado interior europeo, el que surge del Acta Única Europea, obviamente es un mercado muy competitivo y las reglas de competencia en este mercado interior europeo, por supuesto, no existen, no diría en Estados Unidos, pero no existen en el mercado interior de América del Norte. Es decir, no hay un mercado interior de América del Norte como lo hay en Europa. Otra opinión de otro investigador que conoce muy bien México, dice que el Telecán, que es Sidney Wintrop, que dice que el Telecán proporciona preferencias comerciales entre sus países miembros y la comunidad europea, mediante instrumentos económicos, favorece la cohesión económica y social. Aquí me deje lo social, pero es la cohesión. Y una tercera opinión de un sociólogo español, Díaz Medrano, en el cual yo he colaborado en ese trabajo, que ha hecho, comparando el papel de los sindicatos en Estados Unidos frente al Telecán, el papel de los sindicatos en Europa frente a la ampliación europea. Y su análisis es muy interesante, porque dice que los sindicatos en Estados Unidos son más sensibles a los potenciales riesgos de la libre acción de comercio y, por lo tanto, los sindicatos en Estados Unidos son mucho más proteccionistas respecto al libre comercio, porque el modelo de bienestar, el modelo social en Estados Unidos es mucho más débil que el europeo. En Europa, los sindicatos no se han opuesto para nada a la ampliación de la Unión Europea hacia países del este. Es decir, no ha habido esta oposición y la razón yo creo que es muy entendible en este sentido. El sistema de protección social en Europa hace que los sindicatos no vean riesgo en la ampliación, mientras que el sistema de protección social distinto en Estados Unidos ve que los sindicatos hay un riesgo hacia los tratados de biocomercio, sobre todo con México. Habían opiniones y diferencias en el Telecán. La redacción europea, evidentemente, aquí el acuerdo de asociación entre el acuerdo global tiene lugar en el año 2000. Las inversiones europeas buscan también en México esta entrada en el ámbito de Estados Unidos y América del Norte. Y en un análisis que también hemos publicado recientemente con la doctora Isabel Osorio, que creo que está aquí, si no se ha ido, en todo caso, en última fila, hemos publicado un artículo recientemente donde hemos analizado esto y vemos que entre las 100 primeras maquiladoras de México asociadas al programa Maquilas hay 7 empresas europeas, entre estas 100 primeras hay 7 empresas europeas, entre las cuales la Philips, Siemens, Volkswagen, Autolib, Elkotec, Nokia y Experian. Es decir, hay un interés de estas inversiones industriales europeas en México para entrar, obviamente, en el mercado de Estados Unidos. El mundo no cambió el Telecán, pero cambió el Telecán al mundo. Bueno, tengo mis dudas, pero sí que hay también publicado en el último número que acaba de aparecer sobre el Telecán en Foreign Affairs en Latinoamérica, ahí sí soy responsable de su publicación como director, es Jaime Sarodosky, Jaime Sarodosky da un enfoque muy positivo, y dice, el Telecán no solo cambió a México, también cambió al mundo, ya que la conclusión de la negociación trilateral en 1923 fue el catalizador que hizo posible concluir la ronda de Uruguay del GATT y la creación de la Organización Mundial de Comercio. Obviamente, es una afirmación importante, es decir, cómo el Telecán ha influido en los futuros o los posteriores acuerdos de libre comercio. Pero también, a partir del Telecán y en la misma época, los acuerdos de libre comercio con Europa Central, acuerdos de asociación y también de estabilización que estaba firmando la Unión Europea con países del Este para hacer la transición económica y, por supuesto, también política, los acuerdos euro-mediterráneos del año 95 que se complementarían con el sistema pan-euro-mediterráneo que voy a referirme rápidamente en las conclusiones. Es decir, no soy capaz de decir si realmente fue tan importante el Telecán o solo el Telecán para cambiar e influir los posteriores acuerdos de libre comercio, pero, en todo caso, en este momento sí hay una eclosión, hay una profusión de acuerdos de libre comercio desde la Unión Europea hacia, sobre todo, su ámbito de influencia de países del Mediterráneo y países vecinos, algunos de los cuales acabarán integrándose en la Unión Europea, otros están en espera y también en América Latina, aunque con América Latina mucho más tardío el primero en México y luego ya el siguiente con Chile y luego ya con Centroamérica y también con los otros países. Aquí tendríamos una larga lista para que vean de acuerdos del libre comercio de la Unión Europea, es decir, evidentemente hay esta profusión y la pregunta abierta es ¿quién inspira a quién? Es decir, si el Telecán es en sí mismo un experimento que es copiado desde la misma Comunidad Europea y proporciona un modelo para otros ámbitos de otros países o también la manera en que la Comisión Europea negocia en el GAT con una posición común que esto es muy importante y se ha venido insistiendo muchas veces, es decir, es mucho más fácil negociar como dice Abbott con 12 Regional Trade Agreements que no con más de 100 países, es decir, los mecanismos de negociación pueden cambiar y hasta ahora el único ejemplo es una posición común de la Unión Europea negocia en el ámbito de la Revolución Mundial de Comercio aunque estén presentes ahí los 28 países de la Unión Europea. Algo que la Unión Europea ha desarrollado y que no ha hecho el Telecán y es muy importante y ahí cito en todo caso a una de las personas que ha escrito también sobre y sabe más del Tratado de América del Norte que es Luis de la Calle y dice pues la Unión Europea ha sido capaz de crear el sistema pan-euro-mediterráneo de acumulación de reglas de origen y no lo ha hecho no se ha hecho para nada desde el Telecán ni con América Latina. Entonces, lo que es importante de este sistema pan-euro-mediterráneo de acumulación de origen es que primero se crea a partir de la base pan-europea de países de de del EFTA del European Free Trade Agreement y luego ya se incorporan países de mediterráneos y luego también países de vecinos de la Unión Europea. Simplemente es considerar la acumulación de origen como un mecanismo de entrada de sus productos en la Unión Europea que es de gran importancia aunque no siempre ha sido bien desarrollado pero me referiré para mis conclusiones sobre lo que podría representar esto en el ámbito de América del Norte. Tanto los países de la zona pan-euro-mediterránea solamente pueden acumular de origen los productos si los acuerdos de libre comercio que tienen con la Unión Europea además se concluyen con protocolos entre ellos y ese protocolo pues de origen significa que hay una acumulación de origen de ese producto un producto que se inicia por ejemplo en Túnez con un producto que ha producido de Egipto cuando entra en la Unión Europea tiene el origen de esta zona pan-euro-mediterránea con lo cual tiene todas las ventajas de origen que no tendría en otro caso. Ahí en esta matriz veríamos también cómo se han ido firmando estos distintos protocolos de todos los países que están en esta y la siguiente porque esto ha sido recientemente revisado sobre todo con los países como algunos como Albania que aparece y antes no aparecía la fecha de firma de este protocolo de cada país significa que cada uno de ellos tiene acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y entre ellos firman protocolos para acumulación de origen. La situación a los 20 años y voy acabando en qué situación estamos hoy en estos 20 años hay una situación de competencia entre Telecán y la Unión Europea bueno sí hay acusaciones siempre de proteccionismo por ambas partes ya para no referirme en algunas históricas entre por el exceso de subvenciones en el caso del Boeing y Airbus pero pues algunas que pueden afectar y se están negociando en el ámbito del tratado del TTIP que es el tratado de comercio e inversiones transatlántico Estados Unidos critica a la Unión Europea el proteccionismo en torno a los organismos genéticamente modificados y por ejemplo pues la Unión Europea critica sobre todo a raíz de los la crisis pues esa idea de o esta orientación de Made in America que han introducido en Estados Unidos después de las últimas semanas de la todavía no resuelta pero sí evidentemente en la mesa de la crisis entre Rusia y Ucrania y Crimea en este proceso en que se implica la Unión Europea obviamente puede darse un acercamiento todavía más importante entre Estados Unidos y la Unión Europea en torno al tratado es decir el tema energético el tema de la diversificación energética preocupa a la Unión Europea y obviamente ya Estados Unidos se ha ofrecido a venderle todo el gas sin decir el precio pero en todo caso vender todo el gas que sea necesario para evitar esa dependencia que en todo caso los alemanes saben mucho mejor que significa un frío invierno sin gas de Rusia en España no tenemos tan fríos tan inviernos tan largos y en todo caso recibimos el gas de Argelia algunos a veces periodistas poco cuidadosos dicen en España no tenemos problema europeo bueno como si no existiese una integración europea obviamente España tiene el mismo problema porque aunque recibas el gas de Argelia en algún momento habrá que hablar de la interconexión gasística en la Unión Europea los retos transatlánticos ya sobre lo que supone lo que puede suponer actualmente el Telecán y esta relación con la Unión Europea México ha llamado la puerta y Canadá también de la negociación conjunta Telecán con la Unión Europea y la puerta ha sido cerrada por los grandes negociadores por los dos negociadores la Unión Europea y Estados Unidos no sé el porqué de los Estados Unidos me temo que la posición europea es que tiene pánico a las negociaciones en bloque es decir empezó con Mercosur y no ha acabado en definitiva negociar en bloque con bloques que era un objetivo muy claro que la Unión Europea actualmente creo que ya se ha renunciado por tanto el hecho de que México no pueda entrar en esa negociación trilateral ni siquiera como observador y que es de gran importancia en la negociación con la Unión Europea no significa que México no pueda tener su propia agenda negociadora de hecho ya la ha iniciado de hecho la Unión Europea ha iniciado los tiempos a veces desde Norteamérica son poco entendidos los tiempos europeos me refiero no hay solo pues siete o ocho o seis horas de diferencia o más depende del estado de la región sino que a veces es el sistema político en realidad hasta que hay elecciones en el Parlamento Europeo el próximo mes de mayo hasta que y siguiendo el nuevo tratado de Lisboa pues no se considere una nueva comisión europea atendiendo por parte del Consejo los resultados de las elecciones es decir ser sensibles a las fuerzas parlamentarias no habrá una nueva comisión europea aunque se han iniciado las negociaciones y los avances en cuanto la actualización del tratado de México y de la Unión Europea es difícil que una vieja comisión avance mientras hay decisiones políticas importantes que corresponderían a una nueva comisión nos vamos pues a finales de año por lo tanto digamos no va a ser rápido pero no significa que México no pueda avanzar en esta actualización yo creo que es importante hay un aspecto muy importante que es el tratado de Lisboa permite a diferencia del sistema que se negoció en el acuerdo interino global con el acuerdo con México en el 97 que entró en vigor en el año 2000 la diferencia importante es que ahora el tratado de Lisboa ya permite incorporar como una agenda comunitaria las inversiones es decir antes las inversiones de México con los países europeos tenían que negociar bilateralmente con los estados europeos que tenían esa competencia a través de las APRIS o los acuerdos de protección y promoción de inversiones con el nuevo tratado de Lisboa una nueva negociación del acuerdo de México permite que todos los 28 estados europeos tengan en el mismo momento ya un acuerdo de inversiones que podrán facilitar las inversiones con México ahora solo hay acuerdos con los grandes países pero no los pequeños es decir Estonia o Lituania o Slovenia pueda con ese tratado pues tener ya un acuerdo de inversiones con México es importante el otro tema es la solución a la movilidad de las personas acabo con dos conclusiones yo creo que también es un ámbito que se puede negociar desde México y su tratado es decir no hay problemas de migración entre México y la Unión Europea como las hay entre México y Estados Unidos hay que aprovechar esta ventana de oportunidad yo creo que se pueden buscar las soluciones que la misma Unión Europea pues ha desarrollado a veces muy mal y depende de los estados hay que reconocerlo pero ahí está la directiva que lo permite es la emisión de la tarjeta azul sobre todo para empleados altamente cualificados es decir es difícil imaginar inversiones si no va acompañado de una movilidad de personal altamente cualificado si hay muchas dificultades en esto evidentemente esto repercute incluso en la calidad de las inversiones sobre todo las inversiones de pequeñas y medianas empresas que son las que tienen más dificultades en vencer estos obstáculos y finalmente pues la última conclusión los acuerdos pacíficos en la doble consideración de pacífico en el ámbito del océano pacífico y también de lo que supone la negociación de tratados de libre comercio el TPP y la alianza del pacífico pues aparecen de nuevo esos problemas que les decía de las reglas de origen yo creo que México debería intentar negociar por lo menos a formar parte de este esquema de pan europeo mediterráneo de acumulación de reglas de origen no habría situación más absurda que países de la alianza del pacífico que tienen acuerdos de libre comercio con la unión europea el mismo México que tiene acuerdos de libre comercio con la unión europea que por ejemplo un producto que se iniciase en Colombia que se perfeccionase en México y quisiese entrar en la unión europea fuese rechazado por no tener el origen que se le exige cuando los dos países ya tienen tratados de libre comercio con la unión europea esto no ocurre en el ámbito del sistema pan euro mediterráneo de libre comercio porque hay conocimiento de origen yo creo que aquí hay una brecha hay una ventana de oportunidad que México podría negociar en paralelo al tratado de libre comercio transatlántico el tratado transatlántico de comercio de inversiones de Estados Unidos y Europa muchas gracias agradecemos al doctor Jordi Bacaria por su análisis del PELCAN en medio de todos estos procesos europeos y ahora vamos a seguir con el doctor Halbert Jones de quien voy a dar una breve semblanza él es director del programa de estudio sobre América del Norte en el San Anthony's College de la Universidad de Oxford recibió su doctorado en historia por la Universidad de Harvard y es autor del libro The War Has Brought Peace to Mexico World War II and the Consolidation of the Post-Revolutionary State publicado por la Universidad de Nuevo México en 2014 ha sido investigador también en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard también fue colaborador en la oficina del historiador del Departamento de Estado estadounidense muchas gracias Halbert muchas gracias y agradezco mucho al Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y a su directora Silvia Núñez García su muy atenta invitación para que participe en este muy importante foro sobre las perspectivas extrarregionales sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte siempre me da mucho gusto estar en México y mucho más cuando estando aquí tengo la oportunidad de dialogar con colegas tan distinguidos como los Reunidos en la sesión del día de hoy y les agradezco a todos ustedes su presencia es muy grato ver a tanta gente para participar en esta discusión espero que pueda contribuir algo de valor a las discusiones muy interesantes que estamos sosteniendo y les pido una disculpa de antemano si leo la mayor parte de mi presentación pero por preparar un texto escrito quise estar seguro de expresarme tan bien como pueda en español vengo en representación del programa de estudios sobre América del Norte del colegio de St. Anthony en la Universidad de Oxford y en esa capacidad me gustaría ofrecer algunas reflexiones sobre el punto de vista británico sobre el TLC o NAFTA como lo conocen ahí antes de empezar quizás debo aclarar que mi propio punto de vista no sería el británico dado que soy estadounidense con apenas tres años en el Reino Unido no estoy seguro qué tan evidente es cuando estoy hablando en español que estoy hablando con acento norteamericano en vez de acento inglés pero quise aclarar este punto yo creo que por eso en vez de ofrecer mi propio análisis del TLC lo que puedo hacer lo que puedo contribuir es una propuesta de tres puntos claves para entender la perspectiva distintiva yo diría única que Gran Bretaña tiene hacia NAFTA primero yo creo que es importante tomar en cuenta la identidad histórica del Reino Unido como la cuna de la teoría económica liberal y como un país cuya prosperidad a través de los siglos ha sido basado en el comercio segundo sin duda cuando los británicos interpretan el significado del proyecto de integración regional norteamericana lo hacen en el contexto de sus sentimientos profundamente encontrados hacia el proyecto de integración regional europea en que ellos están participando y finalmente NAFTA es en cierto sentido de más interés a Gran Bretaña que a casi cualquier otro país en el mundo porque los británicos sienten que tienen una relación especial con América del Norte y sobre todo con Estados Unidos y con Canadá para expandir un poco sobre estos puntos diría primero que muchos observadores británicos han visto con simpatía el proyecto de eliminar las barreras al libre intercambio de bienes entre México Canadá y Estados Unidos porque por razones históricas la ideología de libre comercio tiene muchos partidarios en las esferas políticas intelectuales y periodísticas del Reino Unido por supuesto el fundador de la disciplina moderna de economía fue el escocés Adam Smith un proponente del liberalismo económico que hoy aparece en el lado posterior del billete de 20 libras esterlina y tengo eso como muestra que está ahí con la fábrica que describió en su libro The Wealth of Nations compartiendo el espacio con la reina y eso a pesar del hecho que los billetes son del Banco de Inglaterra mientras Smith era del país vecino del norte de la frontera no sé qué harán si Escocia opta por la independencia en el referéndum programado para septiembre de este año además fue un economista inglés David Ricardo que desarrolló a principios del siglo XIX la teoría de ventaja comparativa que desde entonces ha servido como una base clave para argumentos a favor del libre comercio en una frase adoptado por Napoleón para describir a los ingleses Smith caracterizó a Bretaña como una nación de comerciantes porque su economía dependía del comercio con otras partes del mundo y porque sus gobernantes reconocían y se identificaban con este interés económico fundamental del país a lo largo de la época victoriana y después la armada real garantizó la libertad de navegación de las altas mares y mercantes británicos controlaron una proporción importante del comercio del globo aunque el mercado de las islas británicas mismas fue relativamente pequeño el libre comercio magnificó el poder económico del país y un fuerte consenso a favor de este tipo de liberalismo clásico emergió en el Reino Unido sugeriría además que durante las últimas décadas el fuerte crecimiento de los sectores bancario y financiero de la economía británica en términos absolutos y también relativo a los otros sectores económicos ha reforzado la tendencia ideológica preexistente a favor del libre comercio los banqueros de la ciudad de Londres forman parte de una economía global aprovechando su posición geográfica para participar no sólo en los mercados británicos europeos sino también en los de Asia y América del Norte desde su perspectiva bien representada por cierto en el gobierno y la prensa es natural y deseable que haya libre movimiento de inversiones de capital de comercio en un sistema económico global en este contexto no es sorprendiente que la mayoría de los comentarios sobre nafta en los medios británicos han sido favorables por supuesto la revista The Economist que desde su fundación en Londres en 1843 ha mantenido una línea editorial fuertemente a favor del libre comercio expresó su apoyo por el TLC en 1993 en términos que pudieran haber sido usado en un libro de texto de economía las economías de mercado que participan en el comercio se vuelven cada vez más ricas dijo y el éxito de uno no va en detrimento del otro rechazando por completo los argumentos ofrecidos en contra del acuerdo concluyó que el congreso en Washington debe aprobar a NAFTA porque sería sencillamente una mejora muy útil del sistema de mercado que ha servido a los Estados Unidos espectacularmente bien en el mismo momento el periódico londinense The Times expresó su apoyo por NAFTA también basando su posición en ideas económicas ortodoxas el acuerdo es crucial para la prosperidad del mundo sus editores opinaron crearía un mercado más rico más competitivo más dinámico y daría un ejemplo para otras regiones tentadas por estratégicas proteccionistas dos décadas después The Economist revisa la situación y concluye que los partidarios de NAFTA en 93 tuvieron razón en un editorial publicado para marcar el vigésimo aniversario del tratado nota que las economías integradas del continente son más eficientes México es más estable y próspero y el acuerdo no tuvo el impacto negativo en el sector manufacturero estadounidense que algunos habían prognosticado la revista concluye recomendando pasos adicionales necesarios para revitalizar un proceso de integración regional que ha perdido su impulso en los últimos años pero persiste en el argumento que el libre comercio en general y NAFTA en particular han sido son y serán cosas positivas vemos pues que esta condición histórica que el libre comercio trae consigo beneficios económicos para todos ha influido la lectura la recepción del TLC en Gran Bretaña mi segundo punto quizás obvio pero fundamental es que los británicos han interpretado a NAFTA a través de su propia experiencia con un proceso de integración regional en Europa hoy en día después de la crisis de la zona del euro y en el contexto de las tensiones y dificultades ocasionados por la expansión rápida de la Unión Europea hacia el este durante la última década el euroescepticismo es un fenómeno bastante general en algunos países del continente pero la relación del Reino Unido con el proyecto europeo es particularmente complicada y ha sido difícil por muchos años de hecho durante la década de los 50 Gran Bretaña inicialmente rechazó la oportunidad de unirse con los esfuerzos de sus vecinos para formar una zona de libre comercio en esos años justo después de la segunda guerra mundial el Reino Unido como una nación isleña que había visto que las amenazas más graves a su paz y seguridad venían del continente europeo prefirió mantener su distancia del proyecto cuando el país por fin se inscribió como miembro de la comunidad económica europea durante los 70 fue con el apoyo de todos los principales partidos políticos y en 1975 dos tercios del electorado ratificaron la participación de su país en el proyecto regional la fe británica en el libre comercio conquistó en ese momento el deseo de aislarse de asuntos europeos que antes había impedido la participación del Reino Unido en un proceso de integración continental pero mientras la comunidad económica europea se transformaba en la Unión Europea con el fin explícito de mover hacia una Unión continental cada vez más cercana el entusiasmo de muchos británicos nunca muy fuerte decayó mientras el resto del continente con excepciones pequeñas adoptó el euro como una moneda compartida y eliminó controles fronterizos internos el Reino Unido conservó su libra y logró excluirse del pacto Schengen aún así los tabloides británicos y también algunos medios más serios regularmente publican reportajes sensacionales y a veces inventados sobre los últimos ultrajes de Bruselas las regulaciones directivas y decisiones que supuestamente están subvirtiendo la soberanía nacional y destruyendo la forma de vida inglesa el requisito por ejemplo que el Reino Unido adopte el sistema métrico y muchas cosas más actualmente se oyen muchas quejas sobre el impacto supuestamente negativo de la inmigración masiva de europeos sobre todo de polacos y de ciudadanos de otros nuevos miembros de la Unión Europea haciendo uso de sus derechos de libre movimiento aunque muchos estudios concluyen que estos migrantes han hecho una contribución económica positiva y aunque muchos británicos aprovechan el mismo derecho de libre movimiento para jubilarse en España por ejemplo la narrativa ofrecida por algunos oficiales y por ciertos sectores de la prensa es de gente que viene desde el continente para explotar el servicio de salud y el estado de bienestar británico por eso algunos críticos del proyecto europeo insisten que la única manera en que el país puede asegurar sus fronteras es por retirarse de la Unión Europea respondiendo a estos sentimientos el primer ministro actual David Cameron ha prometido renegociar los términos de la participación del Reino Unido en la Unión Europea y organizar un referéndum para ofrecer al pueblo británico la oportunidad de salir del bloque en 2017 en este contexto para los británicos euroesquépticos opuestos a la participación de su país en la UE sobre todo una ala del partido conservador y hoy en día el ascendiente partido de la independencia del Reino Unido o UKIP la estructura mucho menos institucionalizada de NAFTA es muy atractiva eso fue parte de la justificación para una campaña interesante lanzada por unos políticos y por el periódico londinense The Daily Telegraph a finales de los 90 y a principios de este siglo promoviendo la adhesión del Reino Unido a NAFTA el dueño del Telegraph Conrad Black un hombre de negocios canadiense que después renunció su nacionalidad para tomar un asiento en la casa de Lores y que después pasó tiempo en el cárcel estadounidense y otra vez estancada su carrera muy compleja recomendó el abandono del proyecto europeo y una afiliación con NAFTA porque no existe dijo una versión creíble de eurointegración que no involucra una transferencia masiva de autoridad desde Westminster a las instituciones de Bruselas y Estrasburgo y un miembro del Parlamento conservador propuso un proyecto de ley para estudiar los costos y beneficios de adhesión a NAFTA observando que sin cuotas de membresía y sin directivos NAFTA es una alternativa tentadora a la Unión Europea con un mercado 25% más rico la idea de afiliarse con NAFTA recibió el apoyo de figuras conservadoras en ambos lados del Atlántico de Henry Kissinger Phil Graham y Newt Gingrich en los Estados Unidos y en Gran Bretaña de Margaret Thatcher y de varios legisladores incluyendo el entonces líder del partido conservador William Haig hoy secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Cameron algunos promovedores de la iniciativa como Black explícitamente favorecieron el retiro del Reino Unido de la Unión Europea como parte del proceso de adhesión a NAFTA pero administraciones de ambos partidos en Washington señalaron que prefirieron que su aliado británico mantenga sus fuertes vínculos con el continente europeo y quizás los Tories no querían dar miedo al electorado por su radicalismo entonces la posición adoptada en el manifiesto conservador de 2001 fue a favor de una zona de libre comercio que incluiría a NAFTA y a la Unión Europea una postura suficientemente anodina que Tony Blair expresó su apoyo por la misma idea la campaña para que el Reino Unido se convierta en miembro de NAFTA fue considerada excéntrica por muchos por razones geográficas para empezar el Reino Unido no está en América del Norte pero representó una búsqueda muy importante para algunos para alternativas a la integración europea y aquí llego a mi último punto que es lo atractivo y lo interesante de NAFTA para Gran Bretaña no solo es su arquitectura minimalista sino también el hecho que dos de los tres socios son países con que tiene lo que los británicos consideran una relación especial si los británicos a veces ven a Europa como la fuente histórica de muchos peligros a su seguridad recuerdan que estadounidenses y canadienses combatieron a su lado en ambas guerras mundiales subsisten vínculos históricos lingüísticos y culturales muy fuerte con ambos países y comparten su monarquía y jefa de estado con Canadá otra parte de la justificación de Conrad Black por la adhesión de Gran Bretaña a NAFTA fue lo que él llamó su dramática intimidad histórica con América del Norte y otros proponentes de la afiliación del Reino Unido a NAFTA igualmente refirieron a los valores y las experiencias históricas compartidos entre Bretaña y los Estados Unidos y Canadá observando también que con la expansión del comercio con América del Norte habría un fortalecimiento de la alianza estratégica militar defensiva entre Washington Ottawa y Londres además las conexiones entre el Reino Unido y América del Norte son bastante fuertes mucho más fuertes por ejemplo que las conexiones entre América del Norte y otras partes de Europa aunque Europa como región es el destino de más de 50% de las exportaciones británicas los Estados Unidos recibe más mercancía británica que cualquier otro país y grandes flujos de inversiones muevan entre América del Norte y el Reino Unido eso también dio impulso a la idea que el Reino Unido podría funcionar como miembro y contribuir a la prosperidad de la zona nafta y significa que Gran Bretaña sigue teniendo un interés muy fuerte más fuerte que el de muchos otros actores extrarregionales en el destino del proyecto para concluir no quiero dejarles con la impresión que el pueblo británico está fascinado con el proyecto de integración regional norteamericana que está obsesionado con el TLC aunque está muy consciente de NAFTA de hecho en los últimos años los más importantes viajes oficiales para promover el comercio exterior británico han sido a la China o a la India en vez de a México o a los Estados Unidos y hoy en día la mayoría de los analistas comentando sobre alternativas a participación en la Unión Europea hablan de los modelos ofrecidos por Suiza o Noruega países europeos no miembros de la UE en vez de sugerir nuevamente la posibilidad de afiliación a NAFTA pero la lectura del TLC ha sido generalmente positiva basada en la simpatía histórica de los británicos por la liberalización de comercio la preferencia de muchos británicos por proyectos regionales menos estructurados y ambiciosos que el europeo y el sentido de conexión con América del Norte que muchos británicos tienen la interpretación británica del TLC en el futuro dependerá sobre todo de la trayectoria de la Unión Europea y el destino del Reino Unido como miembro o no de esa organización a la misma vez considerando que la época en que el interés británico en NAFTA fue más alto coincidió con el momento hace una década cuando el TLC estaba dando resultados más visibles y más dramáticos que ha sido el caso durante los últimos años sería interesante ver si con una revitalización del proceso de integración económica norteamericana o hagamos otra vez sugerencias que el acuerdo de libre comercio de América del Norte se convirtiera en el acuerdo de libre comercio del norte de Atlántico gracias damos las gracias al doctor Jones por su excelente exposición y ahora vamos a la última exposición por parte del doctor Gunder Michael de quien también daré una breve semblanza tiene maestría y doctorado en ciencias políticas y sociología por la universidad de Regensburg en Alemania institución en la que fue profesor asistente en la cátedra de ciencias políticas y derecho entre 1982 y 1988 de 1988 a 1999 fue representante de la fundación Friedrich Ebert en México Nicaragua y Costa Rica después en las oficinas centrales en Alemania fue director del Instituto Iberoamericano de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín desde julio de 2004 es subdirector del Instituto Alemán para la Política Internacional y Seguridad en Berlín actualmente es titular de la cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en el Colegio de México y la UNAM sus temas de investigación se enfocan en los países emergentes y el nuevo orden internacional crimen organizado y violencia en América Latina las relaciones en Europa y América Latina una de sus publicaciones más recientes se titula la transformación de la violencia en América Latina dinámicas del cambio de la violencia en la sociedad y en la literatura damos la palabra al doctor muchas gracias a los organizadores por la invitación y todos los presentes por escucharnos realmente no sé cómo iniciar esta presentación como una lectura desde Europa en este caso Alemania porque las voces que hemos escuchado hasta ahorita es de un autonomista catalán de un ciudadano estadounidense que habla sobre la perspectiva británica entonces corro el peligro de parecer demasiado auténtico alemán y en ese sentido para mi descargo solamente puedo decir que nací en Baviera que siempre ha tenido una posición algo distante de lo que se considera lo alemán quisiera iniciar con un poco un recorrido histórico es decir cómo se vio en Alemania el TLCAN al inicio y cómo se le ve hoy y asumo un poco una posición desde el punto de vista central que es ese acuerdo justamente de ser una dinámica económica entonces mucho de lo que interesó en los alemanes era justamente el interés de las empresas alemanas es decir de promover el Made in Germany en otros lados como base de la presencia alemana en el exterior México especialmente era interesante ante esta nueva oportunidad de acceder al mercado norteamericano y justamente de aprovechar la plataforma que había existido anteriormente piensen por ejemplo en la industria automotriz en el caso mexicano para saltar con una oferta productiva en condiciones favorables hacia el mercado de Canadá y Estados Unidos entonces no solamente con productos terminados sino también en el interés de suministrar autopartes etcétera a empresas o ubicaciones de empresas en Estados Unidos se convirtió en una ventaja que se quería aprovechar era en este sentido una interpretación una lectura que enfatizaba que este telecán era de alguna manera una fórmula formalización de la integración ya existente y si fuera bien podría ser un formato de profundización al mismo tiempo Alemania también esperaba que por ejemplo el ingreso de México podría ser interesante en términos de ofrecer también condiciones para esta relación bilateral México en ese sentido era la puerta de entrada de Alemania al mercado norteamericano no olvidemos que en el tiempo se han dado expansiones importantes de empresas alemanes con capital alemán 2002 eran 840 en el 2012 1300 y el volumen de capital acumulado de procedencia alemán o de por lo menos earmark alemán es de 25 mil millones de dólares de Estados Unidos por el otro lado se esperaba que Alemania justamente en el contexto de la unificación y de su articulación con Europa oriental podría servir de puerta de entrada de México al mercado de Europa central y oriental solamente ningún mexicano abrió la puerta hay que recordar también que desde el punto de vista de la ubicación de este proceso por lo menos en el debate de Alemania era muy importante ver no solamente el TLCAN sino el ingreso de México a la OCDE que eran justamente una condición de mayor compatibilidad con los intereses económicos alemanes por uno se veía ahí una tendencia de que se iba a frenar el proceso de una economía mexicana muy petrolizada en favor de un modelo de desarrollo de industrialización precaria periférica a lo mejor y por otro lado el tratado de libre comercio como inicio de un proceso de integración económica continental es decir el proyecto ALCA que sufrió la muerte de Kuna después era visto como una prolongación deseada del TLCAN y que podría justamente servir mucho a los intereses de Alemania y por el otro lado correspondía al esquema que la misma Unión Europea ha tratado de profesar de buscar la articulación de regiones como un esquema que sustituyaba de alguna manera el acercamiento multilateral en crisis por otro lado el ingreso de México al TLCAN implicaba de alguna manera el disciplinamiento del Estado del Estado mexicano que interfería en todo de un Estado mexicano que impedía digamos mayoría de propiedad de capital extranjero en inversiones extranjeros que intervenía en cantidad de reglas y reglamientos que hacían muy difícil para el inversionista tener una previsibilidad en este sentido el ingreso a la OECD da claro que se van a aplicar estándares internacionales no solamente hacia el mercado de América del Norte sino también con los externos y que México se iba a subordinar a los procesos del peer review que implicaba el ingreso a la OECD entonces ahí está presente una visión muy clara geopolítica de la integración económica ya que ya no funciona la multilateral que siempre ha sido la preferencia Alemania de Alemania en lo tradicional buscar una solución multilateral articularla en lo regional y como hemos visto el ALCA era una perspectiva que no se podía cumplir entonces las empresas alemanes insistieron con el TLCAN muy rápidamente en el lema queremos paridad nafta esto era lo que se quería porque se temía que había podría resultar en la pérdida de acceso al mercado más grande si vemos las exportaciones tuvieron un bajonazo al inicio del TLCAN el efecto de un acuerdo regional de acuerdo de libre comercio la desviación del comercio y un régimen de reglas de origen extremadamente difíciles cada quien que haya alguna vez trabajado con este instrumento sabe que solamente se enriquecen las consultorías judiciales legales con esto porque hacer un certificado de esto es muy honoroso y se buscaba que esto esta meta de la paridad nafta iba a cumplirse con el tratado libre comercio con la unión europea en 2000 acompañado de la expectativa de un mercado dinámico aparte de lo que era el punto de vista de digamos los intereses económicos hay que ver que existía o sigue existiendo un debate social que ha sido manejado por los sindicatos por los ONGs etcétera sobre los daños del tratado libre comercio de américa latina ampliado todavía cuando se discutía el caso del alca que articulaba redes de ONGs con américa latina primero el tema de la agricultura mexicana es decir la pérdida de subsistencia en maíz en otras cosas los efectos de medio ambiente el debate que el acuerdo paralelo sobre medio ambiente no era suficiente para no garantizar que digamos ciertas producciones danidas al medio ambiente iban a ser desplazados más allá de la frontera la observación de derechos laborales aquí también el acuerdo paralelo como que limitaba realmente la observación del asunto el tema de los salarios precarios en la industria maquiladora que nunca iban a ser un desarrollo industrial propio sino siempre de ciertas partes de un proceso industrial que limitaba dramáticamente la posibilidad de ingreso el proceso de la integración económica parcial es decir que deja fuera a la movilidad de las personas y en general un debate de que la integración neoliberal con este esquema encontraba digamos su forma más acabada el prognóstico era México no logra dar el salto en cuanto a desigualdad y un crecimiento muy limitado dependiente de las dinámicas en los otros dos países entonces ahí había estos dos frentes en el debate que siguen siendo casi reproducibles hasta hoy en día según los debates de hasta 20 años casi lo vemos igual ¿cómo se ve el asunto después de 20 años? pues al parecer ha cambiado la visión del Made in Germany primero que está altamente debatido que ya no es posible que haya Made in Germany porque el control de este logo está crecientemente en la Unión Europea entonces y además hay un nuevo competidor donde Alemania trató de alguna manera recrear la calidad de la producción alemana en el caso de China aquí cito entonces lo que es AMLO aplicado a nuestro tema desde el ADN europeo lo que pasa en el TLCAN es integración espuria ¿no? es decir el ADN europeo deja claramente visible que sin instituciones sin reglas fijas de solución sin fondos estructurales sin inversión conjunta en infraestructura etcétera no puede haber una integración seria ¿no? entonces esto es el confesionario oficial que surge entonces que el TLCAN al inicio era el gran proyecto pero después viene Asia y desaparece el TLCAN como el proyecto en el cual orientarse si uno ve las inversiones de los países de la Unión Europea en el exterior está claramente a donde van la gran mayoría la agenda ampliada que siempre estaba en disputa nunca logró cuajar no en las iniciativas de Fox y Bush del ASPAN que implicaba supuestamente seguridad y energía sino más bien en un efecto negativo después de 9-11 de que los crecientes costos de transacción por temas de seguridad casi desaparecen las ventajas del NAFTA es decir lo que se ahorraba antes en cuanto a bajar los aranceles de pronto se sube en cuanto a las inversiones y costos adicionales que genera los procedimientos de seguridad para cruzar la frontera la dinámica se fue a Asia hay un estancamiento de la integración ya se cumplió casi el TLCAN y nadie ve por dónde puedo seguir un nuevo impulso el problema en México es que a pesar de todo nunca se logró desarrollar un nivel de productividad más importante si han visto el último informe de los dos méxicos de alguna manera refleja esta situación que se ha distribuido en la frontera un cierto dinamismo y que la otra parte del país ha quedado atrás que ha sido la lectura tradicional este nuevo informe deja muy claro este sector modernizado no puede ser tan productivo para frenar o recuperar las pérdidas en el otro sector el sistema de competitividad está en base a salarios bajos antes con pérdidas frente a China con el aumento de salarios en China otra vez han vuelto productor producciones aquí y que se ha de hecho dado un rompimiento del formato trilateral lo cual implica que no hay futuro inmediato para nafta ni para nafta plus ni para post nafta lo cual implica que la integración quede en esta característica espuria aquí les tengo un cuadro en alemán pero creo que se puede entender muy rápidamente es uno de los elementos que mencionaba al inicio las reglas no que se tiene que observar ciertas reglas esto es un listado sacado de la UNCTAD sobre los países acusados por violación de protección de inversiones y ven que hay tres países donde nos sorprende que estén en la en la punta Argentina Venezuela y Ecuador que por su política económica han sufrido esto pero sorprendentemente México es el primer país a nivel mundial que digamos fuera de estos tres lidera la lista de las acusaciones internacionales entonces lo que se esperaba de alguna manera TLCAN y OSD implican que las reglas se vayan a observar en México pues parece que en el momento todavía no se cumple así voy en lo que sigue un poco centrarme en lo que han sido las relaciones mexicano alemanas primero está una visión que esto se valoraba positivamente que hay una sincronización de las economías norteamericanas entre los tres pero que no se logra la integración es decir hay los efectos positivos como negativos en caso de crisis de la sincronización y no se dispone de instrumentos contra crisis a nivel de integración lo que tiene como efecto la propagación de ciertas crisis sin embargo México aparece como el good guy de la película frente a las nuevas izquierdas del sur que todavía menos se orientan en reglas sino actúan discrecionalmente México como plataforma sigue siendo interesante pero no hay México en Europa ni hay México en Alemania vemos la evolución de la dinámica del comercio bilateral en el tiempo del desarrollo del nafta y queda muy clara una dinámica muy clara entre la exportación de Alemania a México que crece considerablemente y las importaciones alemanes de México también crecen en las en las cumbres alemanes mexicanos siempre se dice se duplicaron de nuevo pero a un nivel así tan bajito que realmente no vale la pena encontrar ahí un dinamismo importante ¿cuáles son los cambios? y quiero centrarme aquí en una perspectiva de una empresa importante en México el caso de Volkswagen primero ven el viejo pocho que pues dominó hasta hace poco en el tráfico de taxis hasta que Marcelo Ebrard lo desterró de la circulación y hay que ir al ajusco para volver a encontrarlo ahí circulando ilegalmente pero que era justamente un carro que se producía para el mercado mexicano por el otro lado tenemos ahora ya no es pocho es beetle que se produce en México pero casi no circula sino está producido en Puebla para ser exportado al mercado estadounidense o a otros lugares entonces si revisamos un poco la dinámica de la industria automotriz en el espacio nafta aquí se revisan tanto los datos de carros ligeros como de camiones entonces queda muy claro que ha sido una dinámica que fue afectado si lo ven en la gráfica de la derecha por la crisis de 2009 pero está tratando de recuperar y si lo ven de las marcas más importantes en cuanto a la producción de unidades ven que arriba está General Mortos y muy abajo el rojito ahí es Volkswagen es decir Volkswagen es una empresa importante aquí pero no ha llegado a las dinámicas que especialmente otras marcas estadounidenses han tenido en el país si vemos las empresas individuales más importantes que era evidente que Volkswagen ha producido muchísimos es de ProMéxico ni saben escribir Volkswagen adecuadamente ya es daño a la marca casi entonces mientras que vemos una recuperación importante de marcas de proveniencia asiática para la industria automatiza alemana el TLCAN es un espacio estratégico si uno revisa las nuevas inversiones hay inversiones en dos mil millones de dólares en la empresa en Silano México hay en Chacanuda Tennessee la primera empresa que Volkswagen construye en Estados Unidos hasta ahorita Volkswagen hace 20 años tenía una la cero es la primera que abren en Estados Unidos una expansión en Puebla una hermana de Volkswagen Audi empezó ahorita con la construcción de una empresa en San José Chiapa en Puebla BMW tiene una en South Carolina Daimler tiene una en Tuscaloosa en Alabama es decir se está invirtiendo muchísimo en la presencia de la empresa automotriz en el espacio del NAFTA entonces en total de los 351 ubicaciones en el espacio NAFTA el 20% de todas son de la industria automotriz alemana es el tercer lugar a nivel mundial después de Europa y Asia y te vemos especialmente una expansión porque hay sector automotriz y autopartes que siempre hay que venir como dos espacios que se desarrollan donde se ha visto una expansión importante entonces si ven la presencia de dependencias productivas de la industria automotriz en el exterior ven que en el espacio NAFTA se ha tenido una dinámica muy importante en 96 a 2010 es una un desarrollo que es casi una es más que una una duplicación no es tan fuerte que es una triplicación en el caso de China pero queda muy evidente que este espacio es mucho es uno de los de mayor crecimiento para estas ubicaciones empresas y si ven esto en la comparación entre China México e India queda México en un rango mediano entre la dinámica muy alta de China y una más limitada en el caso de la India si ponemos las inversiones alemanas directas del sector automotriz en el exterior en relación con inversiones internas podemos ver que hay tres picos en este desarrollo en los años finales de los 90 una expansión que ya se mencionaba en Europa oriental y central los pobres españoles o catalanes se quedaron sin las inversiones esperadas después otro alrededor de 2005 2006 en una expansión en los países y para 2013 15 se está viendo muy claramente nuevas ubicaciones en nafta y China y por qué es la gran pregunta creo que queda evidente que ya no tenemos que pensar en espacios regionales sino en las cadenas globales de valor y ahí está el punto un poco de crítica o de división crítica que podemos esperar de un instrumento nafta o telecán hoy en día porque estamos viendo que ya no importa tanto el comercio intra o interregional como el comercio intra empresa si vemos los datos por ejemplo el tratado libre de comercio de la unión europea con méxico fue tan fácil de llevar a cabo de negociar porque pues los mexicanos no importan que con excepción de corona o tequila digamos agrícolas productos agrícolas al mercado europeo sino son todos productos intermedios y estos productos intermedios en la mayoría de sus partes se desarrollan dentro de empresa entonces como que buscar el gran formato interregional no es tan interesante que buscar una articulación a lo largo de las cadenas globales de valor entonces los incentivos tienen que cambiarse las nuevas estrategias empresariales y productivas sobre las que vuelvo al ratito tienen mucho que ver con esta nueva dinámica y esto implica especialmente la ampliación de las reglas de origen porque si tengo cadenas globales de valor entonces no me ayuda si dos regiones se articulan pero mis producciones están en otro lado entonces esto creo que es el gran reto que está por articularse si se piensa qué hacer con el NAFTA o el TLK porque hay que adaptarlo a esta nueva situación si vamos por ejemplo la distribución geográfica de la cadena global de valor en la industria automotriz entonces ven que en esta organización que se busca ahí entre centro líder mundial el centro regional que es el triángulo y la estrella el centro de servicio compartido entonces vemos como que hay algunos lugares que son centros regionales y hay otros que son centro líder mundial lo cual implica que los clásicos esquemas de organización de la producción están cambiando sino se articulan alrededor de la aportación de ciertos lugares en el proceso productivo general esto lo vemos en un diseño que ha hecho Brookings para un estado que tiene una cierta presencia automotriz en Estados Unidos que es Tennessee y hace una proyección que va a pasar o que está pasando en cuanto al sector automotriz para las empresas ubicadas en los diferentes lados y vemos muy claramente el único lugar donde realmente hay un aumento considerable es México como lugar para el proceso automotriz mientras que Estados Unidos Tennessee trata de salvarse de alguna manera está perdiendo considerablemente en la presencia el productor más importante o que ha sido el benchmark para el sector automotriz es Toyota si se acuerdan Toyota tiene un esquema empresarial muy importante innovador que ha definido en gran parte su éxito que tiene tres modelos básicos y todos los demás diez modelos se construyen sobre la misma base entonces puede con estos tres modelos básicos adaptarse muy fácilmente a diferentes mercados regionales es decir si en México les gusta a todos los grandes carros que estén utilizando mucha gasolina porque es muy barata entonces pueden adaptar esto muy rápidamente le ponen el motor correspondiente pero el chasis es el mismo etcétera entonces esto si tomamos Toyota como benchmark vemos que tiene y esta gráfica reproduce las partes que están ubicadas en el exterior una producción relativamente baja en el exterior un alto nivel de trabajadores en el exterior y un porcentaje mediano de ventas en el exterior si lo comparan con Volkswagen que está a la izquierda vemos una gran producción en el exterior una alta parte de la venta en el exterior pero pocos trabajadores en el exterior esto traducido en términos de posibilidades de ganancia queda muy visible donde se gana más es donde el salario es muy bajo entonces el rendimiento es muy fuerte y además vienen las nuevas estrategias de producción es decir el caso clásico es la centralización tengo todos los espacios de producción en un mismo país va de la compra de partes de research y development de la producción y de la venta este es el esquema clásico todo en un país la más extrema es que es una de descentralización donde estos diferentes partes están en otros países y la que es la moda en este momento es una combinada es decir donde las partes van de país a país donde se trata de aprovechar las diferentes ventajas del país y ya no hay un control total del asunto es decir lo que antes era el esquema research y development tiene que ser en el país sede ya no corresponde ya tenemos diseñadores indios ya tenemos diseñadores en otras partes entonces esta nueva construcción de la producción implica que las cadenas globales de valor son mucho más importantes para las estrategias empresariales en ese sentido creo que está el atractivo del TPP porque el TPP de alguna manera ofrece incluir países donde por ejemplo la industria automotriz tiene ciertas partes importantes las importaciones de Indonesia las importaciones de Malasia podrían considerarse como parte nacional en el TPP para la industria automotriz sentado aquí en México porque esto hasta ahora que era fuera del espacio NAFTA no se calcula y en este sentido ofrece elementos importantes para que sea interesante es decir es de alguna manera una aportación a la acumulación de origen y la suavización de los temas de honorosas implica una ampliación indirecta del TLCAN porque México cede en el TPP su plataforma a otros competidores porque de hecho estarían ingresando en las mismas condiciones como México en el mercado de Estados Unidos pero podría permitir una orientación en la lógica de las cadenas globales de valor único problema China está fuera y muchas partes electrónicas para la producción del auto vienen de China entonces México debería tener un interés muy articulado de incluir por algún mecanismo a China en este esquema estos son los nuevos esquemas hasta donde se quiere moverse esto tenemos Toyota tenemos Volkswagen Volkswagen hizo un esquema explícito de una estrategia 2018 donde quiere lograr que por ejemplo lo que se llama AD a ese desarrollo adaptivo se coloque de una manera muy descentralizada igual la observación de los mercados y seguir de alguna manera ahí al esquema de Toyota para poder aprovechar mejor su localización en el exterior conclusión lo que era mi punto de partida la empresa alemana entra en su reacción al TLCAN con la petición Paridad Nafta hoy se ha convertido en lo en lo opuesto hoy México pide Paridad TTIP es decir México quiere entrar en las mismas condiciones que el tratado que están negociando ahorita la Unión Europea y Estados Unidos a mí como observador esto me parece de alguna manera lógica porque sería para México una situación muy extraña que Zeta que es el acuerdo que la Unión Europea ya acordó con Canadá y que entra ahorita en el proceso de ratificación es decir Canadá ya tiene un acuerdo supongamos que el TTIP va que no es muy seguro entonces México se quedaría fuera entonces México inicia una iniciativa de actualización de tratado libre con el comercio con la Unión Europea y ahorita se está discutiendo un nuevo mandato de la Unión Europea para hacer esto a mí me parece realmente desubicado porque este mandato debería ya incluir las condiciones que la Unión Europea estaría negociando con el TTIP que no conocemos hasta hoy en día entonces no veo que México debería empujar mucho que haya ahorita la definición de un mandato europeo porque podría limitar su situación ¿no? Podríamos por el otro lado pensar que el TTIP no va fracasa porque los gringos y los europeos como siempre no se logran poner de acuerdo especialmente en la parte regulatoria entonces que queda es el Z es decir el acuerdo con Canadá y la Unión Europea y si fuera el caso que el Z queda aprobado por la Unión Europea por Canadá México pierde también ¿por qué? porque el Z en sus reglamentos permite que empresas que tengan una presencia sustantiva en el mercado de Canadá son sujetos a sus reglamentos Estados Unidos con sus empresas tiene una clara presencia sustantiva en los mercados canadienses las empresas mexicanas que tengan una presencia sustantiva en el mercado canadiense ¿no? entonces ahí hay un problema clave es decir en todos los panoramas va el TTIP o no va pero va el Z México tiene que mirar cómo va a arreglar esa situación porque tiene todas las condiciones que el TLCAN como integración espuria digo otra vez ¿ya? tiene esta limitación que no tiene a mano los instrumentos para poder igualar con lo que los canadienses la lograron y lo poco que se sabe del acuerdo de Canadá son reglas y son acuerdos bastante amplios en cuanto a la posibilidad de acceder a jurisdicción europea es decir cada empresa puede entrar a ponerle un juicio a la Unión Europea esto va a ser un tema muy muy difícil también para la aprobación etc y ahí está un tema central que nadie en México discute o quiere discutir yo no sé que va a ser que está en el Z que va a estar una parte central del TTIP y que toca también a nuestro amigo chino que es que México es campeón en piratería y ahí estamos muy claros es decir si México no logra controlar el asunto va a tener más juicios internacionales por violación de derechos de propiedad intelectual esto es una parte central del TTIP por eso se mantiene alejado a China pero igual con los europeos entonces si México no asume pero ya muy a corto plazo una política frente al tema de la piratería intelectual y de marcas entonces va a ser posible que entre en alguna que tenga una vigencia real en ese sentido ahí creo que está una agenda muy clara para México más allá de la ICAN muchas gracias agradecemos mucho al doctor Mayholz y bueno a los tres excelentes a las tres excelentes exposiciones que se han presentado en esta mesa matizadas por estas ironías que nos hicieron todavía más agradables las exposiciones muchas gracias y entonces ahora sí damos el paso a las preguntas entonces vamos a tomar tres preguntas para que se respondan por favor si podemos tener el mismo procedimiento se identifica la persona y hace la pregunta concreta alguno de los expositores gracias muchas gracias a los tres por las exposiciones sobre este acuerdo euro pan euro mediterráneo de acumulación de origen tengo interés en saber cómo funciona sobre todo en relación a lo que se refiere a la ampliación de reglas de origen entonces quiénes son o sea qué tipo de acuerdo es esto o sea es paralelo a la unión europeo son los miembros los mismos los acuerdos las reglas de origen son exactamente los mismos o quién los escribe qué características tiene de estas reglas son más flexibles o ampliadas en el sentido de permitir que entren bienes intermedios de terceros países a esos mercados entonces finalmente el interés de eso tiene que ver con la posibilidad de hacer un acuerdo semejante de acumulación de origen para México para incluirlo en América del Norte ¿hay algún indicio de que esto se esté negociando o no? Sí aquí aquí enfrente ¿se puede identificar? Sí mi nombre es Demetri Rojas economista aquí de la Facultad de Economía de la UNAM concretamente para el maestro Halbert Jones la situación está de Gran Bretaña siempre ha sido un poco difícil en sus relaciones con el resto con el continente europeo ¿en qué medida esto se debe a que Londres sigue siendo en la City un lugar especial que esto le da otras características muy diferentes a las del resto de los países europeos es decir aquí lo que estamos viendo es pues el desarrollo del capital financiero básicamente entonces hay nada más una opinión respecto de eso y por otro lado la pregunta del maestro Gunther en todo esto que usted señala con relación a la empresa ¿en qué medida también tiene que ver de igual manera que como señalo en la cuestión de la City qué tiene que ver los aspectos de carácter del capitalismo financiero porque hoy todavía estamos sumidos en los resultados de la gran crisis del 2008 y bueno aparte de la resolución desde el punto de vista de las empresas pues también está la gran crisis esta que también básicamente es de carácter financiero gracias Buenas tardes gracias para Jordi Bacaria con la inestabilidad financiera y la especulación de commodities en un sistema económico globalizado ¿cómo se puede garantizar el acceso estable de productos entre México y España dado que no son países que tengan un gran peso con empresas monopólicas gracias bueno esa cuarta pregunta y hacemos un corte gracias tengo dos preguntas una para el maestro Jordi Bacaria y otra para el maestro Hunter para el maestro Jordi ¿cómo ve Europa a México en cuanto a para el maestro Jordi ¿cómo ve Europa a México en cuanto a la seguridad y en cuanto al problema del narcotráfico y si esto afecta las inversiones y el comercio es para el maestro Jordi para el maestro alemán desde Europa ¿cómo se percibe el TLCAN respecto a los beneficios que ha traído para México para Estados Unidos y para Canadá? si ha sido un buen tratado a 20 años de su puesta en vigor ¿cómo afecta la crisis del 2008 a Europa y concretamente a Alemania y este para el maestro alemán y cómo afectó esto a la relación comercial de Alemania con América Latina y concretamente con el TLCAN gracias bueno podemos empezar a dar respuesta y después vemos si hay otra ronda gracias muy bien gracias gracias con respecto a la pregunta sobre la posición de la City la ciudad de Londres el sector financiero que hice una referencia a la idea que tengo la impresión que la influencia cada vez más importante de esa parte de la economía británica durante los bueno desde los 80 digamos da impulso adicional a esta ideología del libre mercado de libre comercio todo eso con respecto a lo que implica para las relaciones del Reino Unido con Europa es muy interesante porque por un lado yo creo que la cámara de comercio británica en general e incluso los bancos los financieros a ellos les interesa mantener esos vínculos muy importantes con los mercados europeos por eso para ellos ser miembro de la Unión Europea es algo deseable y ahora en el debate británico sobre su futuro su futura relación con la Unión Europea los grupos industriales pero también financieros están argumentando a favor de mantener esos vínculos en contra de los más aislacionistas voces más aislacionistas pero a la misma vez hay otra cosa que aísla a Gran Bretaña dentro de Europa es que desde la crisis ha habido mucha presión dentro de la Unión Europea para regulación más estricta con respecto a los bancos porque obviamente tienen mucho de la culpa de la crisis y por supuesto el sector financiero en Londres y el gobierno británico que representa su punto de vista han peleado muy fuertemente en contra de ese esfuerzo europeo para imponer nuevas reglas entonces por un lado yo creo que son a favor del proyecto de integración no solo de América del Norte sino también de Europa pero quieren asegurar lo que quieren es un mercado común más liberal más en el sentido clásico si quieren integración europea pero sin esos directivos que a ellos no les gusta le contestaré las tres preguntas la primera de Mónica sobre el tema de las reglas de origen las reglas de origen y lo digo en mi experiencia profesor siempre es un tema feo que pocos estudiantes conocen pero como ha dicho antes Gunther si es muy bueno para los bufetes de abogados para ganar dinero entonces los economistas tienden a saber poco de esto pero los juristas especializados si les va muy bien en el caso del sistema pan euro mediterráneo la pregunta de si en relación a la negociación de México esto hay indicios que yo sepa no hay ningún indicio y si me preguntan por qué pues porque yo creo que nadie lo ha planteado desde el punto de vista de que ya existe un sistema pan euro mediterráneo y que además desde su origen pan europeo con los países de su entorno de la asociación de libre comercio europea empezó a funcionar luego se amplió hacia los países del este en acuerdos de asociación y luego hacia países mediterráneos no hay ninguna razón para que desde la Unión Europea diga que no se puede seguir ampliando hacia otros países que tienen acuerdos de asociación económica no hay ningún motivo para que esto quede restringido en el ámbito pan europeo es decir ya ha salido del ámbito europeo y ya está en el ámbito mediterráneo y yo no veo ninguna razón para que no se pueda ampliar si no se solicita si no se busca ventajas si las reglas de origen que rigen en el sistema pan euro mediterráneo son idénticas para todos son idénticas y además deben estar firmadas bajo protocolos de cada país en esta relación bilateral funciona o no funciona depende depende del momento que se firmó el protocolo depende del ámbito de que países por ejemplo ya hay una completa acumulación de origen es decir el producto va que puede ir trasladándose de un país a otro acumula el origen como pan europeo por lo tanto puede entrar sin ningún problema de origen en el ámbito de los países que han firmado ya opera completamente en el espacio económico europeo que es el acuerdo unión europea más los países de la asociación libre de comercio en este caso el espacio económico europeo entre la unión europea y entre argelia morrecos y túnez en este caso si funciona ya completamente la acumulación de origen en otros países todavía funciona una acumulación diagonal no es la perfección que se buscaría en la acumulación de origen tanto depende de los niveles lo que sí es existen idénticas reglas de origen acordadas por protocolo entre los países y por eso yo creo que habría un motivo para que México intentara negociar con la unión europea incorporarse en este ámbito pan europeo a la pregunta de las crisis financieras como puesto puede afectar a las relaciones comerciales España México y he dicho antes que el modelo de inversión extranjera sobre todo de España hacia América Latina y no es distinto del de México se concentra en servicios energía y finanzas es decir las grandes empresas españolas que están en México como ustedes saben son finanzas bancos españoles bajo la bajo el nombre de bancos también europeos obviamente pero son bancos de origen español empresas de energía algunas como pues Gas Natural o Iberdrola que están en México y otras que estas lo difícil es a veces encontrarlas en el sistema estadístico pero si están y pueden ser muy importantes son las que han entrado de la mano de otras empresas europeas por ejemplo como Volkswagen como empresas auxiliares productoras de partes en México o productoras de partes que se van a instalar en los automóviles Volkswagen producidos en México y pueden ser empresas españolas que pueden tener dificultades por no ser grandes empresas en aprovechar las ventajas del tratado o las ventajas de movilidad de sus trabajadores etc. Por tanto la crisis financiera si ha afectado la relación con México pero las empresas las grandes empresas españolas tengo noticia reciente de que hay un gran banco español que abre oficina en México un nuevo banco español que abre oficina en México concretamente y lo puedo decir porque no es secreto es el banco de Sabadell uno de los grandes bancos españoles ya está a pesar de la crisis expandiendo ya había empezado pero más en el ámbito de comercio ahora como como banco ya en México y también empresas españolas que están aquí como Iberdrola y Gas Natural de gran interés en el ámbito de la energía por tanto digamos la crisis financiera no ha afectado sino que está dando un nuevo impulso a estas empresas quizá afecta a las empresas que pequeñas o medianas empresas que quieren instalarse en México o empresas auxiliares del sector del automóvil y la última pregunta sobre cómo Europa ve a México en cuanto a seguridad estamos en CIDOV donde yo dirijo además como director de un proyecto que se llama Atlantic Future financiado por el séptimo programa marco de la Unión Europea estuve hace pocos días en Bruselas presentando con la Dirección General de Investigación los primeros resultados y una de las preguntas que nos hacían los funcionarios de la Dirección General de Investigación era el interés en destacar el interés que suponen todas las relaciones y las dificultades de control del crimen organizado en general con América Latina evidentemente pero también con México en el ámbito del comercio obviamente cada vez que subimos individualmente en un avión el registro es exhaustivo y personal pero cuando los contenedores viajan sea en el mismo avión o en barco el control no puede ser ni exhaustivo ni personal es decir todavía estarían registrando los contenedores que han entrado en Estados Unidos en el año 2000 seguramente por la cantidad de volumen entonces evidentemente todos los temas que supongan mejora de la facilitación del comercio evitar que los controles por motivos de seguridad narcotráfico terrorismo que implican transacciones financieras y transacciones comerciales deben también adaptarse a los nuevos tiempos es decir mecanismos más fáciles de utilizar en el sentido de innovación tecnológica pero también mecanismos institucionales de cooperación que permitan tener una mayor eficacia en el control cada vez que uno entra en un avión se sorprende de que tenga de que sacarse hasta la pluma que lleva en el bolsillo en otros países con grandes mecanismos de seguridad lo que hacen es tener ya individualizados a los individuos digamos good guys los que ya se saben que son buenos pasan por una puerta y estos ya tienen pocas dudas y estamos todavía atrasados al respecto es decir la gente que nos toca por trabajo viajar mucho cada día que pasamos por el aeropuerto somos sospechosos de ser criminales terroristas esto es imposible seguramente en ventaja de las empresas de seguridad de los aeropuertos y si ustedes hacen el ejercicio de ver cómo han subido las tasas de aeropuertos en comparación a lo que es el precio y el coste del vuelo verán que la tasa de aeropuerto que comprende los mecanismos de seguridad han subido especialmente mientras que los precios de los vuelos han bajado relativamente respecto al año 2000 por lo tanto seguramente hay también interés en controles exhaustivos porque esto supone un gran negocio para las empresas de seguridad a costa de los pasajeros que viajamos en el comercio es lo mismo o se encuentran mecanismos eficientes de control de seguridad y hay cooperación institucional o lo contrario es o la paralización del comercio o la falta de seguridad y lo mismo en el sector financiero bueno lo que hemos visto en el tema de seguridad en el caso de Estados Unidos son estos acuerdos de Smart Border y estos como se llaman Global Entry no sé qué que son las personas realmente valiosas igual será a nivel de las empresas es decir el control fronterizo hoy ya en la mayoría de los casos siempre contando que en el negocio comercial entre México y Estados Unidos y Canadá más o menos el 40% es intraempresa entonces el control fronterizo se hace ya en la empresa en Guadalajara en Monterrey o donde sea es decir ya tierra adentro no en el puesto fronterizo entonces esto cambia la constelación estos son Global Entry Specific Guests of the United States entonces esto es muy claro y es necesario por el simple hecho que tenemos mucha mercancía que va a ida de vuelta ida de vuelta ¿no? porque se pasa una parte del trabajo en Estados Unidos vuelve a México de ahí vuelve etcétera ¿no? entonces es un procedimiento necesario porque si no fuera atascado totalmente el sistema ¿no? la distribución de los beneficios del TLCAN ¿cuánto tiempo me dan? es decir es tremenda la pregunta por no puedo contestar muy rápido ¿no? es decir que si tomamos el criterio de esta integración económica creo que lo han leído todo en el periódico la pregunta es si aplicamos otros criterios del ADN europeo de la integración pesada llamámoslo así ¿no? entonces siempre va a salir deficitario lógicamente ¿no? porque andamos con un modelo normativo altamente discutible pero digamos incluye que si hay una situación de asimetrías hay que implementar ciertos instrumentos que reduzcan la asimetría mientras que el TLCAN no lo conoce ¿no? y que el economista mejor que yo va a poder decir que el teorema Hexer-Ulin decía que automáticamente debería desarrollarse en México y pues como que no funcionó según el libro de texto pero eso no importa a los economistas tanto como a los politólogos ¿no? entonces es muy difícil habría que tomarse su tiempo la crisis del 88 y sus efectos sobre América Latina igual creo que América Latina no se puede considerar como unidad en el ojo europeo porque digamos ahorita muchos dicen yo no estoy en estos círculos para poder opinar hay muchas empresas que quieren meterse en el sector energético en México puede haber que ahí exista un interés de inversión si pasa alguna reforma energética pero en general yo creo que por cierto se ha dado una dinámica de un ombliguismo europeo debido a la crisis del 2008 de un segundo ombliguismo ya tenemos dos por el asunto de la crisis de Crimea que implicará un programa muy muy fuerte para desarrollar a Ucrania y todos los que están ahí alrededor Estonia Letonia etcétera todos estos países que nadie conoce aquí estos van a pedir realmente que haya más presencia más inversión más apoyos para ellos para tener contentos a su ciudadanía y si vemos que Ucrania es un país en quiebra donde la medida que nadie se toma o sea atreve de tomar es despedir masivamente del sector público porque Ucrania nunca hizo el proceso de ajuste que todos los demás países de la transición post caída del muro de Europa oriental ya pasaron sino Ucrania siempre se quedó en la misma es decir le queda todavía el proceso que todos los demás ya han pasado entonces las resistencias las críticas los levantamientos se van a aumentar en cualquier proceso que queda por delante no sé quién va a asumir el costo político y económico porque quién es de estos actores que andan ahorita ambulando ahí va a ser un actor político que pueda asumir estos costos entonces es un foco de crisis de los próximos 15 años y esto implica que la Unión Europea va a tener que echarse mucho sobre este país hay empresas automotrices por cierto ahí pero que han tenido un problema grave en suministros de calidad en la misma Ucrania entonces creo que va a aumentar el ombliguismo europeo va a seguir la orientación hacia el mercado chino o asiático para ser un poco más abierto más dinámico en el mundo entonces no creo que se vuelca la Unión Europea ahorita sobre América Latina de por sí hay un problema grave que el concepto de orden económico que emplean Venezuela Argentina etcétera no es muy compatible para decirlo un poco suave con lo que los europeos esperan de un atractivo para la inversión no excluyo que de pronto para citar a nuestro amigo argentino surja otra dimensión cuando Menem quiso ingresar a la OTAN y que se busque otra dimensión de integrarse es casi como que Gran Bretaña se integre al NAFTA como que son esquemas medio extraños el sector financiero ese es el gran problema la Unión Europea después de la crisis dijo que iba a implementar medidas especiales para el control del sector financiero ya se hizo una primera implementación que no es implementación es decir tenemos la unión bancaria de alguna manera pero las reglas de control son muy muy suaves parece que esperamos la próxima crisis para realmente hacer algo los intereses bancarios siempre logran imponerse sobre las decisiones políticas en este momento no hay control del sistema financiero ni dentro de Europa mucho menos en otros países México ha salido más o menos bien hasta ahora del asunto los países del sur les ha tocado mucho más dramático con el tipo de cambio que el retiro de capitales pero creo que esto sigue siendo un problema que nos acompaña bueno pues muchísimas gracias por sus respuestas y a todos ustedes les agradecemos muchísimo su presencia e interés por este foro internacional sobre la visión extra regional la lectura que se hace desde Europa Asia y América Latina del TELCAN muchas gracias gracias aplausos